Paso a paso estás sacando una nueva línea de productos. Si vos ves esto, es una muestra gratis, pero si vos ves esto con estas caras, ¿es confiable y lo compras? Lo compro. Cierro los ojos y lo compro. No, me vuelvo loco. ¿Querés llevar? A ver si te da suerte. No me la llevo. No importa. Escuchá, yo siempre digo, han trabajado los muchachos toda la semana y no va a depender de esto, de cosas, pero muchas gracias y me incalto. Si llegas a ganar me vas a dar la salida, si no vuelvo a cubrir Atlético, después de un día de Qatar. Siempre, no, jamás, ya me conocé. A ver qué pasa en el barrio este pibe haciendo jueguitos. Dale, que vas bien. Ah, la tiene atada. Uy, 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 el auto, el auto, el auto. Mejor nos metemos en el estadio. Lucchetti saluda a Bertolo. Y viejo lo bajó. Fuimos compañeros 2008, 2009, hace tanto tiempo, ya estamos grandes los dos. Yo estoy grande, imagínate él. El Laucho no le creía a Lamberti que su hijo es arquero y al árbitro se lo confirmaba. Foto del decano del Cholo Guineazú que desde su llegada de igual los dos partidos son 11 minutos y atención, ticera, centro, despeje a medias. Marcelo Ortiz llega a Bertolo y todo platense pide penal. Ya el Falcón Pérez, el árbitro dice que no, de ninguna manera viene el bochazo y no hace la contra para el decano con Ramiro Carrera que traslada, levanta la cabeza. Va a llegar el centro para Cristian Menéndez que la baja. Aparece Leonardo Heredia y a cobrar. Arriba Atlético Tucumán. Destentos al Cholo que lejos de festejarlo aprovecha para ordenar a sus jugadores. Bien por el árbitro que no compró esta zambullida de Bertolo. Después el ex Colón y almirante que anticipa ante la salida de Ojeda. Se saca la Mufa Heredia que no convertida desde la primera fecha y después se come esta palmada del Cholo de la pasada. Platense ganaba siempre en el área de Atlético y aquí un claro ejemplo. Lo sale Luquete a gusto y el empate y el travesario que pide el grito. Todo el primer tiempo me va a ser puteando. Todo el primer tiempo. Pero bueno, ya va a entrar. Son días. 30 minutos. Pecho y sacude Menéndez. Justito corta Inibarren y el rebote le cae a Nico Bertolo que estaba enchufadísimo. Se saca de encima con un espectacular túnel. Albeva Costa. Pase para Ticera que con un toque lo limpia Jonathan Cabral y el oriundo de Rojas que está on fire. Preciosa definición ante la salida del Laucha. Cinco tantos en los últimos siete partidos. Tercero de forma consecutiva. Fenomenal Bertolo en su vuelta a la titularidad y después el sello de uno de los delanteros con mejor promedio de gol del campeonato. Así se gritaba. Así estaban las pulsaciones en Vicente López. En 36 minutos afuera Cabral que se fue rangueando adentro Orihuela y los tucumanos que sufrían en su área pero también lastimaban al calamar. Fíjense. Carrera. Loti. Perfecta para Heredia que la hace bárbara y define mal. El mejor momento del decano. Aquí de un saque de arco de Ojeda llega este pif de Iribarren. Menéndez mano a mano con el arquero. Se le abre un poco pero consigue mandar el centro. Loti el segundo pero sensacional el cruce de Lomónaco salvando a las papas. Grandioso jugador que está préstamo de Lanús. ¿Me agradeció el negro ahí? Sí, me agradeció. Me dio la mano todo. Volvió la remera que tenía puesta en el ascenso para Juan Amador Sánchez manager del calamar. Luquetti con más de 30 grados y los pantalones largos no se negocian. Perfectamente podría ser una escena de Bruce Lee. Ramiro Carrera contra la humanidad de Tijanovic. Amonestado pero parecía de otro color. Lo cierto es que desde ese tiro libre de Lamberti le gana carrera. Toque con Tijanovic que se perfila. Bárbaro Zurdazo rasante y adentro dos minutos de juego y piatense que pasa a ganarlo la firma del jugador que fue dirigido por Maradona. Encima de Zurdas. Claro, de Zurdas. Y nada, el último gol que había hecho me acuerdo que fue el 30 de octubre de 2019 y justo en el cumpleaños de él. Así que nada, contento por eso también. ¿Casualidad o causalidad? Justo dos años antes y el Diego que lo vivía así. Por eso entonces este homenaje de Tijanovic para el 10. Hacemos un festejito como fue el 10. Seguimos con la peli de artes marciales. Observen a Orihuela ante Iván Gómez. ¡No! A las duchas sin escalas para Orihuela. Este es el Rolfi con Krupoviesa en 2006 y este es Orihuela con Gómez en 2021. ¿Viste la patada de Krupoviesa al Rolfi? Sí, sí, la vi. Media parecida fue, ¿no? Fui, casi igual. No, no sabía. Acá me estoy llevando a la guía en red y mirá cómo me dejó. Y esto no es todo. Hay una tercera parte. Franco Mussi llega a destiempo sobre Augusto Schott. Se picaba el partido como estaban raspando. Yo siento que yo llegué primero y sí me dolió pero me agarró de lleno en la canillera por suerte. Del 1 al 10 ¿cuánto pegó Atlético? Y para mí un 8. Un 8 pegó así. Ahí recién hablaba con el Cholo y le decía eso. Le digo, ya se ve tu marca en el equipo. Y se nos cagamos de risa. Y hablando del Cholo Ticera marca y el banco explota contra el árbitro que da lateral para Platense y ya el Falcón Pérez. Expulsa Héctor Bracamonte uno de los ayudantes del Cholo que la reclamaba el cuarto. Atención la primera pelota que toca Abogado Barrera le queda Hernán Lamberti y aguarda. Se grita Vicente López segundo tanto del volante central de 37 años. Ya la había anotado hace algunas fechas a Ras. Jugada preparada, ¿no? Abogado a la barrera y que le pegue a Hernán. Sí. Yo lo hice le dije a Mauro entra, entra, entra y pateá. Golazo de Lamberti que encima en la previa la había pedido la camiseta en laucha para su hijo. La alegría del Ruso Spontón que sabía que su equipo empezaba a cerrar el partido. Con un jugador más y en tiempo descuento por derecha ataca el calamar con Chucky Ruso que toca para Marcial y va a buscar. Llega hasta el fondo centro al punto del penal Tomás Sandoval testazo y gol de Platense para coronar el encuentro con una goleada brazo del Ruso con el Bocha Baena. Primer tanto en el calamar para el delantero que está préstamo de Colón. Primera derrota para Cholo Guiñazú como entrenador y enorme triunfo de Platense el segundo como local en un auténtico partidazo y los hinchas que ya deliran con el Ruso que le cambió la cara al equipo. No te querés subir a las pontonetas pero ya te hicieron una bandera tremendo. Me emociona todo lo que la gente cantaron también mi nombre pero también sé que yo tengo que responder y trabajar y bueno el reconocimiento es muy bueno. ¿Cómo elegiste ser arquero? ¿Me explicás eso? No sé. Solo me acuerdo que Mar del Plata empezó a tajer y me gustó mucho. ¿Y antes era jugador? Sí. Juega de nueve. ¿Y ahora te gusta abajo los tres palos? Sí. ¿Quién te gusta? ¿Como de Olivera? ¿Como Jeda? ¿O te gusta alguno más de afuera? El Ibu. ¿Lo podés entrenar? Como le está pegando a largo le podés entrenar Sí, a veces pateamos pero bueno siempre me agarra cansado ¿viste? Y gran gesto de Laucho que al final le creyó y le regaló la camiseta al pulpo. Quiero saber si es con tu consentimiento o no porque vos viste que tu hija explota en las redes sociales. Sí, porque en Carlos Paz son los naranjitas que tienen son los que cuidan los autos. ¿Vos sabés que pone esto? A veces me pasa pero no, no. Te están usando de meme vos te das cuenta decile algo. Te espero con River sé que vas a venir se recibe ahora y que rinda las finales y listo, ya está. Mirá si te pide trabajar con vos de Quinesio. No. No.